Diego Falón La Luna Ya del oriente en el confín profundo, la luna aparta el nebuloso velo, y leve sienta en el dormido mundo su casto pie con virginal recelo. Absorta allí la inmensidad saluda, su faz humilde al cielo levantada, y el hondo azul con elocuencia muda, orbe sin fin ofrece a su mirada. Un lucero no más lleva por guía, por himno funeral silencio santo, por solo rumbo la región vacía y la insondable soledad por manto. ¡Cuán bella, oh luna, a lo alto del espacio, por el turquí del éter lentas uves, con ricas tintas de ópalo y topacio, franjando en torno tu docel de nubes! Cubre tu marcha, grupo silencioso, de rizos copos que tu lumbre tiñe, y de la noche el iris vaporoso, la regia pompa de su trono ciñe. De allí desciende tu callada lumbre, y en argentinas gases se desplega, de la nevada siena por la cumbre, y por los senos de la hombrosa vega. Con sesgo rayo por la falda oscura, a largos trechos el follaje tocas, y tu albo resplandor sobre la altura, en mármol torna las desnudas rocas. O al pie del cerro do la rosa humea, con el matiz de la azucena bañas, la blanca torre de vecina aldea, en su nido de sauces y cabañas. Sierpes de plata el valle recorriendo, vence a tu luz las fuentes y los ríos, en sus brillantes roscas envolviendo, prados, florestas, chozas y plantíos. Y yo en tu lumbre difundido, oh luna, vuelvo al través de solitarias breñas, a los lejanos valles do en su cuna, do humbrosos bosques y encumbradas peñas, el lago del desierto reverbera, adormecido, nítido, sereno, sus montañas pintando en la ribera, y el lujo de los cielos en su seno.